Música ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos siempre aquí a su Bienestar Único. Hoy quiero dedicarle este programa a mi camarógrafo porque lo quiero mucho y él me dijo, Claudia, ¿por qué no hablas de la glándula renal? Bueno, y me fui a investigar qué es lo que es la glándula renal, pero me encontré con que la glándula renal le cambiaron el nombre y le llaman las glándulas suprarrenales porque en realidad son dos glándulas, entonces vamos a conversar de ellas hoy y como les digo se lo dedico con mucho cariño a mi camarógrafo. Las glándulas suprarrenales están ubicadas sobre los riñones y son parte de un sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? Es el sistema de glándulas que secreta internamente hormonas al torrente sanguíneo. Entonces, estas glándulas suprarrenales tienen un tamaño de 5 a 8 gramos. Es interesante porque, como les digo, están sobre los riñones. Entonces, ¿cuál es la función de ellas y cómo es que están trabajando dentro de nuestro cuerpo? Tienen, su función es, como dije, de secretar hormonas, pero hay cuatro hormonas que son principales de las cuales vamos a estar hablando en este momento. Ellas son el cortisol, la testosterona, la progesterona, la adrenalina y la noradrenalina. Bueno, ¿qué son estas hormonas? Es bien interesante porque son sumamente importantes. Yo cuando estaba haciendo mi investigación, me daba cuenta de que el cuerpo, como siempre les he dicho, es un sistema perfecto. Y esta glándula en específico trabaja también en combinación con la que yo les conversé la última vez, que es la glándula pineal, y también tiene que ver con las tiroides. Todas estas glándulas están trabajando constantemente, como les digo, secretando hormonas, pero en este caso las suprarrenales, que ya se las comenté, cada una tiene una función. En la de cortisol, quiero decirles que tiene que ver directamente con el estrés, pero a la misma vez están estas tres, la cortisol, la testosterona y la progesterona, tienen una base lípida, entonces también nos ayudan justamente con las inflamaciones que se producen en el cuerpo. Es interesante que cuando el cortisol, que también la conocemos como cortisona, la cual es sintética, el cortisol, cuando se sube demasiado, tenemos problemas serios que se manifiestan en la parte de que se nos quita el sueño. Cuando nosotros estamos con demasiado cortisol en el cuerpo, se nos quita el sueño. También nos pone en estado de tensión. Eso quiere decir que estamos pensando. Si usted se empieza a dar vuelta en la noche y está pensando y pensando y el problema, y el problema es que usted, la glándula está haciendo trabajar a la glándula suprarrenal de una manera muy fuerte y ella está secretando ese cortisol y usted no se va a querer quedar dormido. Su cuerpo no le va a producir sueño. También es muy severo, como le digo, con la ansiedad. Él nos mantiene, el cortisol nos mantiene alerta. La testosterona es la hormona que también tienen las mujeres testosterona, por supuesto en menor cantidad, pero esto tiene que ver con el líbido del cuerpo, que es el líbido del cuerpo, el apetito sexual. Y aunque también se produce en los testículos de los varones, pero en la glándula suprarrenal se produce con mayor cantidad. También es interesante que la testosterona a los varones les produce relajación. Entonces cuando le ocurre al varón la andropausia es justamente porque bajaron los niveles de testosterona, pero a nosotras también a las mujeres cuando nos llega la menopausia también hay un desnivel de hormona, pero como les digo, esta situación al varón, como le produce relajación la testosterona, cuando se baja el nivel de esta hormona, el hombre tiende a ponerse más irritable. Así que entiendan eso, que no solamente nosotras las mujeres sufrimos esta irritabilidad con la menopausia, también a los varones les produce lo mismo, este desnivel hormonal que se les produce también a través de los años. La progesterona es interesante porque también es una hormona que nos ayuda a equilibrar el cuerpo por la falta de estrógeno en nosotras, las mujeres sobre todo. Acuérdense que el estrógeno es la que nos ayuda a mantener la gestación en nuestro cuerpo. Estas tres, como les decía, tienen un origen en el colesterol, o sea, es la grasa de nuestro cuerpo, el colesterol bueno. Pasando también que, como les digo, la parte nutricional es tan importante para estas hormonas y para estas glándulas, mejor dicho, que si la vitamina B5, que es el ácido pantoteico, le falta, se produce un desequilibrio muy difícil para el cuerpo y, como les digo, usted va a tener problemas de insomnio, irritabilidad y muchas otras cosas que justamente se producen por esta situación de desorden en nuestra alimentación. La adrenalina y la noradrenalina son hormonas que nos ayudan a mantener nuestra vida. Es impresionante porque le voy a dar un ejemplo que me impactó mucho, por eso lo puse y se los traigo, porque cuando usted sufre un accidente, la adrenalina y la noradrenalina trabajan como un vaso constrictor que si usted pierde algún miembro de su cuerpo, una pierna, una mano, un brazo, el cuerpo va a soltar esta hormona para que usted, su cuerpo, no se vaya a desangrar. O sea, por eso es que le digo, esto es tan maravilloso de que usted aprenda cuán valioso es lo que usted tiene allá adentro que le va a ayudar a mantenerse vivo, que estas hormonas que salen de la glándula suprarrenal le van a estar ayudando con su salud y a mantenerlo vivo. Pero es interesante que mantienen el equilibrio también en nuestro cuerpo estas hormonas con otras hormonas que también las suprarrenales manejan. Y quiero comentarle que esto directamente funciona, como le digo, para ayudar a que su cuerpo no se deteriore. O sea, usted pueda lucir también no joven. Si usted se está envejeciendo mucho o su apariencia está deteriorada, es porque su glándula suprarrenal está trabajando, no está trabajando adecuadamente. Póngale atención a eso, sobre todo eso lo digo a los varones, porque nosotros somos un poquito más, siempre más delicadas en eso y estamos pendientes que de la ruga, que esto. Los varones no están pendientes de eso, pero sí hay mucho varón que a veces luce un poco mayor de la edad que tiene, pero probablemente esté su glándula suprarrenal trabajando no al 100%. Así que hágasela chequear. Es interesante que esta glándula también tiene que ver directamente con el ciclo circadiano. ¿Qué es el ciclo circadiano? Es el ciclo de sueño que nosotros tenemos. Pero, ¿por qué se los traigo otra vez? Porque este ciclo es tan importante para nuestra salud y para la mantención de nuestro cuerpo, que con esta glándula suprarrenal tiene que ver con todo este trabajo que el cuerpo hace durante la noche. Y es interesante que la 0-0 de nuestro cuerpo en realidad viene haciendo como el mediodía. Suena medio hasta loco, pero yo les digo, es toda esta investigación que ahora tenemos a la mano, nos muestra cuán interesante puede ser este ciclo circadiano que tenemos, que es el ciclo del sueño. Es interesante como a las 2 de la mañana en realidad es como la máxima profundidad que tiene nuestro sueño. O sea, allí estamos nosotros soñando y estamos produciéndose en nuestro cuerpo toda esta relajación y por supuesto la renovación celular. También a las 4.30 de la mañana es cuando alcanza nuestro cuerpo la máxima temperatura, pero de baja temperatura. Podemos llegar a tener hasta 35 grados de temperatura en nuestro cuerpo a las 4.30 de la mañana. Esta reacción es justamente lo que provocan las hormonas. Es importante que tenemos que recordar que nuestro cuerpo está trabajando con la luz. Por eso cuando sale la melatonina, que está en estas glándulas también, nuestro cuerpo está produciendo esta melatonina que nos ayuda a descansar, que nos ayuda a renovar nuestro cuerpo. Por lo tanto, si falta la luz, nuestro cuerpo va a querer descansar. También la falta de calor es la que produce esta baja de temperatura. Pasando a las 6 de la mañana, 6.45, se eleva la presión arterial. O sea, a usted no se le ocurra, si el doctor le dice que quiere revisarlo a las 6.45, usted no vaya al doctor a esa hora porque su presión arterial es cuando es el tope de la presión a esa hora. A las 7.30 se termina la secreción de melatonina y esta estimula la hormona de crecimiento, como yo les comentaba la otra vez. Y por supuesto, la hormona de crecimiento, como lo dice, es la que ayuda a los niños a crecer. Si usted permite que sus hijos duerman con luz, esta hormona no va a producir la hormona del crecimiento, por tanto, usted le está evitando a sus hijos crecer porque su cuerpo está reaccionando al estímulo externo que tiene. Somos así, nosotros reaccionamos al estímulo y sobre todo a los externos. Si usted duerme con luz prendida o hace que sus niños duerman con luz prendida, la hormona de crecimiento no se va a producir y no va a tener el efecto que se necesita para que usted crezca. Por otro lado, también se va a producir el estrés porque usted no está descansando, se produce el insomnio. A las 8.30 el movimiento intestinal comienza. Ahí es cuando uno ya empieza a tener como hambresita. Es importante, cuando usted se despierte, tome agua. Ayuda muchísimo al cuerpo a despertarse y a todos los órganos a empezar a trabajar y a despertarse. El agua es fundamental. De 8 a las 9 es la mayor secreción de testosterona. Por eso cuando los varones están descansando o no han se levantado, por lo general se produce una erección. También a las 10 de la mañana el estado de alerta es el máximo que usted tiene a las 10 de la mañana. Es a las 10 de la mañana cuando las ideas florecen. Y esto no quiere decir que usted comience a trabajar a esa hora. Usted sabe que nosotros tenemos que ir a trabajar más temprano. Pero la actividad de su cuerpo a las 10 de la mañana, su máxima expresión es a esa hora. Allí se despierta la creatividad. A las 12 del día, de las 12 a las 2 y media, los reflejos del cuerpo aumentan. Usted está más atento. Su cuerpo está más alerta a los reflejos. También a las 3.30, perdona, también la velocidad de respuesta suya de su cuerpo va a estar también a una máxima expresión. O sea, si usted se pone a jugar ping-pong a las 3.30 va a estar fenomenal. Va a ayudarle mucho. A las 6 y de 6 a 6.30, la presión sanguínea. También allí es cuando se ha bajado. O sea, su mejor momento de tomarse a lo mejor la presión, allí su cuerpo se la va a estar dando como corresponde. También a las 9 ya de la noche comienza la secreción de melatonina. A las 10.30 es cuando se suprime el movimiento intestinal. ¿Qué quiere decir con eso? Que su cuerpo le está diciendo, please, no más comida. Si usted sale, si usted se quiere quedar más tarde en la noche a disfrutar, please, desde las 10 y media de la noche, no coma. Porque ya su cuerpo empieza a bajar. Ahí es cuando usted, el cuerpo, si usted le pone comida, lo va a hacer trabajar doble, lo va a hacer trabajar fuera de tiempo. Entonces, después no nos quejemos de los rollitos, de todo el problema que vamos a tener porque estamos desequilibrando una vez más nuestro cuerpo. Por último, con respecto a los niños. Esto es interesante porque si nosotros ayudamos a nuestros hijos a mantener este reloj biológico que les acabo de decir, con todo este conocimiento que les ha dado, usted va a poder ayudarlos a que rindan mejor en el colegio, a que incluso este síndrome que tenemos siempre de atención, los podamos ayudar a que ellos puedan estar más alerta en el colegio y, por supuesto, su cuerpecito le tenga un mejor apetito incluso para que sus niños puedan crecer mejor. Todo esto hace las, ¿cómo se llama esto? Las glándulas suprarrenales. Y hay más, pero tenemos 15 minutos nada más para hablar de esto, pero ha sido tan interesante. Y como les digo, nuestro cuerpo y esta glándula suprarrenal nos ayuda a mantenernos, digamos, alerta y también nos mantiene el equilibrio en nuestro cuerpo. Así que los invito a cuidarse, como siempre, a alimentarse como corresponde. Por eso lo invito, no deje de pensar en un momento en Kayani, que es un suplemento natural que yo les ofrezco, que usted lo puede usar y que de verdad le puede ayudar muchísimo con este ciclo circadiano que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, los espero como siempre la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo de Bienestar Único. Bye, bye. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.